Desde que llegaste, desde que llegaste, desde que llegaste Tu sonrisa que me da calma y con tu voz que me alegra el alma Eres mi luz y hoy tu camino, no sabes como te necesito Eres el sol que alumbra y aparece, yo soy tu reforcio y te cuidaré Tu eres mi razón, mi felicidad, eres más de lo que yo funcí Desde que llegaste a ti, desde que llegaste a ti Desde que llegaste a ti, me robaste el corazón Te dice luz a mi vida, yo te digo mi amor Desde que llegaste a ti, me llaste de ilusión